Hola, hola. Ustedes, ¿cómo cubrirían esta torta de cuatro colores? En el video pasado les enseñé a rellenar la torta y dejarla lista para cubrirla. Hoy vamos a ver cómo poner esos cuatro colores que a veces nos parece tan difícil, pero que realmente es tan sencillo. Quizás no vamos a ver completa la decoración de la torta, pero lo que quiero es que entiendas que es fácil poner los cuatro colores. Aquí estoy dividiendo por encima, como solamente para hacerme una idea de dónde van a ir los colores puestos, y lo que vamos a hacer es extender cada color que le vas a poner a la torta. Entonces más o menos tienes que extender el fondant unos 3 o 4 milímetros de grosor y marcar, yo uso un cuchillo de chef, las dos esquinas que van a ir en el centro del bizcochuelo. Ahora lo vas a entender. Aquí es donde tiene que estar súper, súper lisa la parte interna para que no quede tanto bache, por más de que le vayamos a poner decoración, siempre es importante que esté bonito, prolijito, que no hayan huecos y esas cosas. Con una paletita de estas vas a ir alisando. Trata de no utilizar mucho tus dedos porque muchas veces si tu mano suda mucho o si el fondant está muy sensible por calor o por delgado que lo hayamos dejado, puede ser que queden marcadas las huellas y eso no se ve tan lindo para entregárselo a un cliente y ni siquiera para llevárselo a tus hijos a su cumpleaños en el colegio. Aquí lo que hacemos es, como va a ir más decoración encima, yo voy cortando estos bordes de las tortas cuadradas con tijera y con el cortador de pizza voy cortando la parte de abajo, el exceso, los bordes. Con el dedo voy puliendo como esas uniones y si de pronto no te pega, le puedes poner con un pincelito agua por debajo y ya te va a pegar. Les repito, lo hice así con tijera porque va a ir más decoración encima, entonces no se va a ver tanto como de pronto el bache o el corte no tan fino. Asimismo hice con los otros tres lados, azul y verde, son los otros dos colores. Esta es una torta de superhéroes y pues miren como puse el verde. Básicamente si necesitas que sobre una falda para que al cortar la base de la torta no te falte y no te vaya a quedar así como medio chueco la parte de abajo. Aquí estoy estirando fondant negro, estoy haciendo como una lombricita, una culebrita porque eso es lo que va a ir en la división y le ponemos en toda la división con un pincelito agua o pegante para fondant que puede ser CMC y vamos a poner en todo el borde de la torta esta línea negra y así sería la manera más fácil de cubrir esta torta. Ahora mirenla ya con toda la decoración. Es una torta súper bonita de superhéroes que le puedes hacer a tus hijos, no sé, a tus sobrinos, no sé, pero bueno. Me encanta compartir esto con ustedes. Yo sé que le va a servir a mucha gente que esté en sus primeros pasos con el fondant y con el tema de las tortas que es tan apasionante y pues nada, bendiciones para todos ustedes y les animo a seguir conectados, a suscribirse y seguirme en redes sociales. Bye, bye.